Música Empezamos esta edición de Data Universitaria con el tema central porque en realidad estamos hablando de futuros investigadores, de futuros ingenieros que son aquellos alumnos que están en la escuela secundaria y en este caso de esta escuela que trabaja muchísimo con todo lo que es la ciencia por eso es que todos los años se presenta en todas las ferias de ciencias y bueno evidentemente tiene muchos premios, la llaman la escuela medallera por la cantidad de medallas que ha ido sumando este año ha pasado exactamente lo mismo pero ¿sabe qué? esta escuela fue información, fue noticia durante este año porque le robaron cuatro veces, la última dejaron el taller absolutamente sin nada sin embargo aquí está, fíjense, salieron adelante El IPEP número 250 de Barrio de las Flores es una escuela pública técnica cuyos alumnos trabajan fuertemente durante el año para presentar proyectos innovadores con fines sociales en distintas olimpiadas y ferias de ciencias es la institución con más premios este año a pesar de que el taller quedó vacío tras varios robos Este año nos han robado cuatro veces en la institución sobre todo en el segundo robo que sufrió el taller nos robaron muchísimo, más de 500 mil pesos en herramientas eléctricas y ese fue un golpe muy duro para este año para nosotros y bueno nosotros si bien somos una escuela muy humilde venimos remando siempre de que la escuela se llegó al lugar donde estamos que ya el año que viene cumple 75 años siempre nos fuimos haciendo de muy abajo y entonces como que bueno ya está, seguimos, nos volvemos a levantar y le damos adelante No es fácil realmente ¿no? quedarse prácticamente sin nada en el taller y hoy ser la escuela más medallera de la Argentina Sí, eso gracias a Dios es muy gratificante para nosotros, para los maestros de taller, para la escuela porque decir bueno, no nos damos por vencidos, le damos por adelante los chicos tienen muy arraigado el sentido de pertenencia con la escuela y aman su escuela como su casa y eso lo vemos a diario, todos los días con ellos A pesar de todo esto, obtuvo el primer puesto a nivel nacional con medalla de oro en las Olimpíadas Nacionales de Innovación, Informática, Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Blas Pascal donde participaron más de 600 alumnos de más de 40 escuelas técnicas en su mayoría y no técnicas también de toda la Argentina Y este año bueno hemos hecho muchos proyectos con los chicos proyectos que siempre tienen un fin social y tratan de ayudar a la sociedad ya sea desde, por ejemplo, han visto un proyecto que ayuda a que niños aprendan sobre la robótica a conocer la flor y fauna de Córdoba otro proyecto con el ahorro del agua, el ahorro y cuidado de la energía eléctrica bueno, todos los proyectos siempre tienen un fin social y eso es lo que buscamos desde la escuela nosotros somos una escuela técnica, trabajamos, tienen doble escolaridad los chicos y ahí trabajan en el taller, se pasan horas trabajando todos los días bueno, y han tenido premios si, este año nosotros participamos 40 chicos de nuestra escuela de los últimos años de la especialidad y los chicos han participado